... Ahí está entonces Ayacucho y La Plata, es la dirección exacta entonces de la sede de Los Fabriles, donde llevan adelante esa disciplina deportiva como es el tenis de misa, el Club Royal, donde la invitación está abierta para que todos puedan participar de lo que es este campamento. Nosotros continuamos con más y nos adentramos ahora a lo que es el panorama del plantel de San José de Oruro, que de a poco está teniendo un poco de calma, que de a poco también están llegando algunos refuerzos y que se va haciendo sentir nada más toda esa algarabía que tiene el hincha de San José de Oruro. Hoy podríamos apreciar en el entrenamiento que ha durado hasta aproximadamente el mediodía, donde prácticamente, le digo, bastantes hinchas están dando cita para presenciar los entrenamientos y brindar el apoyo correspondiente también a cada uno de los jugadores que están llegando y también los que van a llegar. Se habla mucho de la araña olivares, le decía, se habla mucho de Ferreira y bueno, junto con él, dos extranjeros más, dos argentinos más, que nos daba conocer el técnico y prácticamente de esa manera entonces se terminaría de cerrar lo que es los refuerzos para esta temporada. Aún se aguarda si el técnico del tour pasado lo va a querer o no a Martínez Mender o lo va a dejar de un lado al sueco con raíces orureñas. Entonces está ahí, veremos. Lo cierto es que mañana a estas horas ya se tiene que mandar a lo que es la lista de buena fe para la participación de San José en la Copa Prelibertadores cuando se esté enfrentando también para el día miércoles al cuadro de Guaraní. Entonces ya prácticamente todo está definido, todo ya va a estar listo. Entonces mañana a estas alturas, a estas horas de la tarde. Nosotros nos vamos a referirnos a Rolix Cejas, un jugador que ya ha tenido pasado en el plantel de San José de Ururo y que hoy vuelve nuevamente a vestir la camiseta de la B azulada y a ver cómo le va en esta oportunidad a Rolix Cejas. Sí, sí, sumando al equipo, tratando de hacer un aporte, tratando de ayudar, de aportar con lo que uno sabe. Así que contento y feliz de volver nuevamente aquí a Ururo a defender la casaca de San José y nada, comprometido y con la predisposición de volver a hacer bien las cosas o tratar de mejorarlas. ¿El tema contractual cuánto está y por cuánto está? Sí, ya está, ya hemos hablado, hemos llegado a un acuerdo y tendríamos que estar firmando esta tarde el contrato. Es por un año. El tema de la Copa Libertadores es realmente una ventana, ¿no? Sí, sí, sabemos que es importante un torneo, es muy importante para cualquier jugador, así que es una vitrina para poder demostrarnos a uno mismo y poder darnos una alegría tanto a la hinchada que se lo merece y poder hacer un buen torneo. ¿Qué le puede decir a la hinchada, no? En esa oportunidad que están ansiosos por volver a jugar y también con lo que pasó en la temporada de julio social de los días. Sí, sabemos que pasamos buenos momentos como ustedes, hay que tratar de mejorarlo esos tiempos y pedirles siempre que su apoyo es importante y sabemos que ellos están en la buena y en la mala y eso no hay duda, así que creo que tanto ellos como nosotros todos juntos vamos a poder salir adelante. Rolí, a seis días de la Libertadores, a explotar este tiempo, ¿no? Sí, sabemos que estamos corto tiempo, como lo dije hace rato, tratar de ponerse de la mejor forma, lo más rápido posible y lo más importante, aportar con lo que uno sabe al plantel y poder regalarnos una victoria y comenzar con el pie derecho. Y ahí está entonces Rolí Cejas volviendo nuevamente al plantel de San José de Ruro, ¿no? Y uno quiere pensar que con todo ello no se tiene nada claro por parte también de la dirigencia el tema de arreglar o no las demandas FIFA, ¿no? Uno quiere pensar que ya se contrató a Luis Aníbal Torrico, se está contratando a este jugador como es Rolí Cejas, se piensa en traer a Laraño Olivares, se piensa en traer a Martín Esmeildo, se piensa en traer a La Fiera Ferreira. Entonces uno quiere pensar que ya se ha arreglado lo que es el panorama de las demandas FIFA y por eso están traiendo jugadores como contratados, ¿no? Pero lo cierto es que hasta ese instante hemos hablado con algunos de ellos, algunos de los demandantes, quien dio a conocer que todavía no se están acercando a él para solucionar ese detalle. Hoy día tienen para arreglar todo ello, de lo contrario, la SEMOSO 20 no va a poder hacer San José la inscripción correspondiente a lo que es la lista de Buena Fe el día de mañana a lo que es la Comebol. Ojalá que en esta jornada sí se tenga buenas noticias en cuanto a las demandas FIFA. Vamos a escuchar cuál es el panorama también del Turco Azar, el técnico del plantel de San José de Oruro que se va preparando justamente para enfrentar y encarar de buena manera lo que es la Copa Prelibertadores. Sí, estamos afinando detalles, estamos corrigiendo algunas cosas tácticas. Me hubiera gustado también estar al 100 con el plantel, los jugadores de los refuerzos, creo que están llegando hoy uno, mañana el otro, y puede ser que tenga un tercero mañana también. Pero bueno, estamos preparándolo con lo que tenemos, tenemos que salir a cancha, tenemos que poner la cara y defender los colores de San José, así que tratamos de hacer lo mejor posible. Hoy hicimos tres bloques de 20, buscamos en el último bloque una alternativa táctica y bueno, estamos conformes, más allá de que es una práctica en sí, estamos conformes con los movimientos. La llegada de Aníbal, Torricos, el Suma, Rolicejas, ¿quiénes más estarían llegando? Un arquero, un portero, un lateral izquierdo que tenemos a Vidaurres nomás solo, un centro delantero o dos, y bueno, hasta ahí, o un central también, un marcador central, y bueno, ya está, no podemos más, y es por la cuestión del cupo, ¿no? Ah, pues trae por ahí algunos nombres, profe, y sus requerimientos. Tranquilo, todo a su tiempo. ¿Cómo se lo va a tomar en cuenta? Están sugeriendo a Raúl Olivares, precisamente la portería. Sí, el arquero sí, ya trabajó en Bolivia, equipos con altura, así que corre con muchas chances, así que tal vez un nombre. Bien, profesor, acerca del tiempo que queda, no sé, seis días de la Vidaurres, ¿cómo crees que va a llegar el equipo? Y dependerá también estos días, ¿no? Cómo se acoplen los que vengan, si vienen temprano, bárbaro. Sé que podemos estar en desventaja por toda la problemática que tuvimos en estos días, y más, cuando pensábamos que se había encaminado hubo otra tropezón ahí, se fueron algunos jugadores, pero bueno, nos mantuvimos en pie, creo que tenemos que salir a cancha y poner la cara, el pecho, y sacarnos esta responsabilidad y este compromiso del partido de la mejor manera, y bueno, para eso trabajamos, queremos ganarlo, queremos estar bien, y vamos a poner lo mejor posible en el once. En el aspecto, ¿no?, jugando con Guaraní, es por primera vez que llega a una altura, ¿no? ¿parten con ventaja entonces? Y sí, tenemos, tenemos eso, ya tenemos que aprovechar, por eso también el armado del equipo, las variantes que pusimos en el último, creo que estamos bien, el equipo está fuerte, se está creciendo mentalmente, quiero jugadores inteligentes, más allá de técnicos, un jugador técnico me da eso solo, un jugador inteligente me puede dar mucho más, y bueno, voy a poner muchos jugadores inteligentes en cancha para sacar el partido adelante. ¿Qué es lo que son? Sí, eso es un tema dirigencial, yo desde el primer momento contaba con él, pero bueno, tendrá que arreglar su situación con el club, ¿no? Profesor, acerca del dibujo, ¿cómo lo está viendo, cómo lo está analizando, en base a los errores que tiene? Con los que tuve, armé un sistema, a medida que se van incorporando, voy agregando sistemas, como vieron hoy los últimos 15, cuando le metió a Luis Torrico atrás, y en la medida que lleguen, veremos, yo me amoldo a lo que tengo, ¿no? No puedo tirar mi idea sobre los jugadores, yo tengo que armar sobre los jugadores que tengo, y bueno, en base a eso, pondré lo mejor. Y todavía no se tiene entonces en esa oportunidad, lo que es el detalle, ¿no? De cuál va a ser el sistema que va a emplear el Turco Asad, para enfrentar al plantil de Guaraní, ¿no? Tiene todavía jugadores que van a arribar, y como él bien lo decía, Quiero jugadores inteligentes y rápidos, no solamente que sea rápido y darte dúltico el esférico, ¿no? Es un poco complicado todo ello, porque llegan dos argentinos, conocemos que es complicado que se aclimaten rápidamente, a la altura que tiene el plantil de San José, a la altura que tiene Oruro, entonces es lo más problemático esa situación. Sin embargo, de arribar la fiera Ferreira, que ya está aclimatado, lo que es Martín Esmelde, que ya conoce también el medio, al igual que el Araña Olivares, va a ser fácil para ellos, adentrar a lo que es la idea que tiene el Turco Asad. Sin embargo, los otros dos argentinos, es la situación que preocupa. Por ahí, el otro internacional, el otro extranjero que tiene el plantil de San José, es Marquiños, Marco Morgón, quien ya ha estado entrenando alrededor de seis meses con el cuadro de San José, ya está completamente aclimatado, y que también ya está ansioso por comenzar lo que es el torneo. A ver, ¿cómo se va a ir más adelante? Tiene mañana, tiene el sábado, domingo, lunes, para llevar adelante las prácticas, el martes tal vez un tema de descanso, y ya para el día miércoles, estar al pendiente, y estar listos y preparados para enfrentar lo que es el torneo de la Copa Libertadores, cuando se enfrenten a partir de las 19 horas al cuadro de Guaraní de Paraguay. Y entonces estamos con toda esa información, y la vamos a estar manteniendo también al tanto de cómo llegan o no llegan los refuerzos correspondientes.